El polémico hilo rojo entre los negocios de Gloria y Amador M.O.H.D.A.N.O. con Fidel Albiac. El clan jurado se vería en medio de un nuevo escándalo. Conforme el correr de los años, el entorno de Rocío Jurado ha sabido destacarse por ser protagonista de varios conflictos de renombre y, si de escándalos hablamos, es inevitable pensar en Amador Moedano. El hermano de la cantante suele estar en el ojo de la tormenta por varios motivos pero en esta oportunidad lo acompañan su hermana Gloria y Fidel Albiac, el esposo de Rocío Carrasco. Esta nueva disputa que florece en la prensa rosa es bastante peculiar y os pasaremos a explicar. El pasado mes de julio, Amador y Gloria Moedano sorprendieron a todos con la inauguración de un local de gastronomía con espacio musical en la estancia, la más grande. Pese a que llamó la atención de los medios, el proyecto de los Moedano venía llevándose bajo un silencio sepulcral, pero cuando vio la luz comenzaron los problemas. El cuid de la cuestión pasa porque si bien Amador Moedano es el heredero de la estancia de la intérprete de Como yo te amo, el testamento de la cantante indicaría que no se puede hacer nada referido a Rocío Jurado en Chipiona sin consentimiento de su hija, Rocío Carrasco. En la noche del 3 de julio, la policía se presentó al recinto justo cuando se iniciaban presentaciones artísticas en el espacio dedicado a la jurado. Según lo que comentan, las fuerzas de seguridad se acercaron hacia allí con insistencia, algo que a Amador Moedano le llamó la atención. Semanas después de esto, se anima a aseverar que todo tiene su porqué. ¿Existe una mano oscura? Según revelaron a su entorno, Amador y Gloria Moedano se han enterado de que el alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, es amigo de Fidel Albiac. El matrimonio habría solicitado información sobre la más grande tras enterarse a través del alcalde de la apertura del local, pero estas acusaciones no quedarán en eso. ¿Rocío y Fidel desmentirán a sus parientes?